Hola chicos, qué gusto saludarlos de nuevo y poderles compartir otro Líder Tips. Esta vez venimos con algo muy bonito, muy poderoso, que hemos evidenciado con buenos resultados dentro de los equipos y sobre todo dentro de la gestión del liderazgo. A través del análisis, el compartir y convivir con muchos líderes, nos hemos dado cuenta que parte del fundamento del liderazgo no es más que generar confianza con los equipos. Hacer que las personas a las que nosotros guiamos, dirigimos o vamos a conseguir sus resultados, confíen plenamente en nosotros, pero sobre todo que confíen en ellos mismos. Esto al final se traducirá a mejores resultados, productividad y trabajar de una forma más agradable. Vamos a tener tres Líder Tips con información valiosa para generar confianza, pero queremos compartir el primer mensaje el día de hoy. Y son cuatro recursos, cuatro recomendaciones, sugerencias que te podemos hacer para trabajar y reforzar el tema de la confianza tuya con tu equipo. El primer elemento que hemos evidenciado y descubierto que genera mucho nivel de confianza es algo que comúnmente llamamos como predicar con el ejemplo. Como lo acabas de escuchar, no es ciencia ficción. No es más que realmente hacer lo que le pedimos a la gente hacer. No es más que demostrar con nuestras acciones que realmente lo que nosotros exigimos lo hemos hecho o lo podemos hacer o incluso que estamos dispuestos a cumplir las reglas. Predicar con el ejemplo es ser coherente. Tiene que ver mucho con la coherencia y la consistencia. Hemos evidenciado y hemos encontrado muchos Líderes que piden una cosa pero hacen otra. Piden responsabilidad pero estamos haciendo lo que queramos a la hora que queramos. No es un tema de si llegas primero o sale de último. Recuerda que ese tipo de Líderes ya están mandados a recoger. Esto no es el que abre, tiene que cerrar y por eso yo soy el mejor Líder. No, pero es un tema de que si hablo de honestidad yo debo ser transparente con mi gente. Si hablo de esfuerzo yo debo dar esa milla extra en algún tipo de reto o en algún tipo de proyecto. Si hablo de comunicación yo debo ser la persona más abierta a los canales de comunicación ya que me compartan algún feedback o feed forward del tema. Entonces la primera recomendación es predicar con el ejemplo que tiene que ver mucho con la coherencia. Una segunda recomendación que también es tarea sencilla, solamente que tendrías que ponerla en práctica, es tener genuina empatía. ¿Y por qué confirmamos la palabra genuina y no solo nos quedamos con tener empatía? Porque lamentablemente la palabra empatía es una palabra que hoy día se está prostituyendo y ya consideramos empatía a cualquier cosa que hacemos con un colaborador. Lo escuché, se sentó, simplemente no lo regañé, sé que está pasando por algo, me quedo callado, lo dejo ahí, no lo toco, no lo molesto. No lo llamo, pero realmente eso no es empatía. Genuina empatía es ocuparse, casi que preocuparse por lo que le está pasando a tu persona, a tu personal. Genuina empatía es saber por qué están pasando ellos, qué mueve su vida, cómo va al alcance de sus objetivos, cómo están sus retos personales, sus retos profesionales, cómo está su tema de salud, cómo está en términos del alcance de sus resultados, cómo está en términos del logro de sus metas porcentuales, cómo se siente él mismo frente a su desempeño y de esa forma poder fortalecerlo, reforzarlo, acompañarlo. Y esta acción, créame, mis queridos colegas, que les va a generar mucho nivel de confianza con su gente. Cuando ellos vean que tú no solo estás interesado por los resultados, al final, cuando vean que tú no solo les hablas de objetivos en las evaluaciones de desempeño, sino que hay una consecuente y continua preocupación, ocupación, seguimiento de sus acciones. Genuina empatía. Saber que así como tú y como yo, todos nuestros colaboradores tienen problemas, sueños, objetivos, necesidades, dolencias, aspiraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Tener genuina empatía. La tercera recomendación y recurso para generar realmente confianza dentro de los equipos, en esta primera fase de este tip, de generador de confianza, es la equidad. Y tiene que ver mucho con la equidad dentro del equipo. Hemos encontrado, siendo los equipos, que se quejan, que se lamentan, algunos reclaman de una manera más profesional, pero todos enfocados en lo mismo y es en la poca equidad, en la diferencia de cargas, en la poca observación a la hora de distribuir tareas, a la hora de tomar decisiones. Otros lo llaman el favoritismo, la predilección de algunas personas por otras. Y hay veces, mis queridos líderes, hacemos esto tan obvio que el impacto que esto tiene en nuestros equipos es muy potente. Obviamente, para lo negativo, es muy poderoso y lleva a la gente a comportamientos que a ustedes y a nosotros nos roban la energía. La improductividad, la zozobra, la angustia, la ansiedad, la incertidumbre. Porque simplemente la gente no sabe si está en el círculo de preferencia, si es uno más. Entonces, te invitamos a considerar mucho este factor como un elemento de gran impacto para generar confianza con tu equipo. Y tiene que ver con la equidad. La equidad no es solo el trato igualitario entre los sexos. La equidad no es solo la distribución de tareas. Es a quién le asigno las tareas. Qué tipo de competencias tiene esta persona a la que le estoy asignando la misma tarea que aquel otro. La equidad es la oportunidad de toma de decisiones. La equidad es la oportunidad de repartición de beneficios. No estoy hablando de que todo el mundo deba recibir lo mismo. Yo soy consciente y apoyo el tema de gestión por resultados y compensación por resultados. Pero muchas veces nosotros, como líderes, abusamos del poder de manejar la balanza. Y en muchos casos hemos encontrado líderes que manipulan, en encuentro otro término, la balanza a su conveniencia. Esto, mi líder, los equipos siempre, siempre lo van a evidenciar. Siempre lo van a percibir. ¿Válido? Bueno, entonces, tener muy en cuenta el predicar con el ejemplo con mucha coherencia. Tener muy en cuenta una genuina empatía. Tener muy en cuenta la equidad dentro del equipo. Y como cuarto tip, dentro de esta primera fase de generadores de confianza, hablamos de la transparencia y la claridad. Señoras, ¿quieren realmente que sus equipos confíen en ustedes? Háblenles claro. Hablar claro no es ser franco. Los invito a diferenciar ser franco con ser directo, con ser puntual. Pero los equipos necesitan transparencia, claridad, hasta donde el alcance nos permita, en términos de objetivos, en términos de resultados, en términos de avance en los proyectos, en términos de su feedback, en términos de su feed forward. ¿Qué consideramos de ellos? ¿Cómo vemos su gestión? Eso, aunque en algunos casos pareciese que a alguna persona les cuesta tomar estas consideraciones, son generadores grandes de confianza. Confíen en la inteligencia de su gente. Los equipos son muy inteligentes, las personas son muy inteligentes. No siempre van a reaccionar a la primera de la mejor manera. Pero las personas en la reflexión es donde generamos verdaderamente el aprendizaje y donde valoramos al final todo esto que estás haciendo o que hacen por ellos. Mis líderes, estoy más que seguro que una vez más, que van a poner esto en práctica, que eres consciente que liderazgo es un reto que siempre debemos estar evolucionando, es una suma de varios elementos que al final nos hacen un gran valor y nos hacen un gran resultado. Es un placer, nos estamos viendo en la próxima. Chao, chao.